Estamos aquí en Tabachines, vamos a ver la jugada de Robertinho de la López Mateos para Cheracui, de aquí de Tabachines aquí toda la bandera ya impuesta Inicia la jugada 1-0 arriba Robert 2-0 arriba Robert 2-2 Vamos 4-2 arriba Cheracui 4-2 arriba Robertinho de la López Mateos 5-2 arriba Robertinho de la López Mateos 4-4 arriba Robertinho de la López Mateos 5-4 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 arriba Robertinho de la López Mateos 6-4 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 arriba Robertinho de la López Mateos Gracias. 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 ¿Qué es Whoever 1-0 arriba Robert, empieza el segundo set. 1-0 arriba Robert. 4-0 arriba Robert. Perro, Robert. 1-3, arriba, 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 Robert. 2-4, arriba, Robert. Gracias. 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 2-2 3-2 arriba chera perro robert 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 ¡Gracias! 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 8-4 arriba el rover 8-5 arriba el rover 7-7 ¿Qué pasa? ¡Bolero! 9-5 arriba el rover 9-5 arriba el rover ¡Gracias! 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 9-6 9-7 9-8 Arriba Robert Fuera del Chera Perro c'era qui Un cevolota Perro 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 Perro